Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas de nueva cuenta al canal. Me presento para ustedes, mi nombre es Yvonne, les doy una cordial bienvenida. Hoy estamos en un nuevo recorrido por la tienda de Walmart. Les comparto las novedades de esta tienda. Vamos a comenzar acá en el departamento de cocina, amigas. Y pues lo que hay, no hay tanta variedad porque ya, ustedes recuerden que pasó el Día de las Madres y ahí estaba súper, pero súper surtido y pues yo ya estoy poco después. Miren esta hermosa bandeja que me encontré, blanca, hermosa, grande. Este es de lata, pero no una lata así, este, sencilla. Es gruesa, pesadita. Esta cuesta $229 pesos y la verdad es que es hermosa. También me encontré con este hermoso organizador de utensilios. Es grande, también es pesadito. Tiene varias divisiones, separadores en la parte de medio, vean ustedes, para que puedan organizar muy bien sus utensilios. Si tienes de varios colores, ahí se van a ver muy, pero muy bonitos, amigas. Y también me encontré con este, que es un dispensador de agua. Está súper, súper, este cuesta $449 pesos. Tiene su llavecita de plástico, tiene su tapadera, tiene sus orejitas. Muy bonito, la verdad es que este sí me robó el corazón. Está muy lindo para la cocina. Muy bonito, este se sacó un 10. Aquí están estas otras, que son unas servilleteras. Estas son en forma de manzanita, la otra en forma de tacita. Esta, una cuesta $79.90 y la otra cuesta $89.90. Este, que es un servilletero de bambú, muy lindo. Este cuesta $79.90. Y esta, amigas, es una charola para organizar en la cocina. Me he dado cuenta que en la cocina, ahorita en las decoraciones que he visto, están utilizando lo que son la madera, el color dorado, el color negro y el color blanco. Esa mezcla es muy linda en la cocina. Hacen que la cocina se vea elegante. Y estos, estos organizadores de bambú son hermosos para la organización. Miren, aquí está este para los cubiertos, para organizar los cubiertos en la cocina. Muy lindos y tienen el diseño, el diseño de mandala. Muy precioso. Aquí viene este otro organizador que está de verdad precioso. Es grande, que es lo que me gusta que esté grande. Porque vean las divisiones que tiene allá. Muy lindos. Son varias divisiones y podemos organizarnos muy bien con los utensilios de cocina. Si eres de tener muchos, de varios colores, pues aquí los puedes organizar perfectamente. Tienen su, su alza de madera. Este cuesta 250 pesos. Amigas, las invito a un grupo que tengo en Facebook, en el cual me encuentras como Ivón Contigo. Ahí yo comparto ideas de decoración. Te invito a que vayas a mi grupo, a que compartas las ideas que tú quieras compartir de decoración del hogar. Como de cocina, de sala, de tu recámara, de tu baño, de cualquier decoración que quieras compartir. Aún sean ideas de Pinterest, no importa. Lo principal es compartir con ustedes. Y ahí se me hace la manera más linda de compartir. Porque ahí podemos platicar, podemos dar opiniones. Así que amigas, espero encontrarlas por allá. Por mi grupo en Facebook. Me encuentras como Ivón Contigo. Amigas, aquí les estoy mostrando que este era un set de tablitas, de picar, de seis piezas. Y solo habían tres. No sé dónde acabaron las demás, pero eran seis. Estos son unos hermosos contenedores. Muy lindos. Yo tengo en casa, pero en color blanco. De la misma calidad. Salen muy buenos, amigas. De verdad que sí. Sí, cuestan 189 pesos. Yo los compré en una rebaja. Ahorita sí están un poquito caros. Yo los encontré en 129 pesos cada uno. Pero la verdad es que Walmart ha vendido súper, pero súper bien. El día de la madre vendió bastante. Porque yo recuerdo haber ido antes. Y habían bastantes, pero bastantes cosas. Bastantes decoraciones. Y ahorita que fui, pues tuve que andar rebuscando, amigas. Para compartirles lo que hay en la tienda. Para no llevarles algo que ya les haya grabado anteriormente. Así que anduve buscando. Por eso el video de hoy va a ser como de diferentes departamentos de la tienda. Así que espero les guste. Espero que se queden hasta el final. Recuerden, por favor, antes de irse, regalarme su dedito arriba. Y si no es mucho, por favor, me encantaría que se suscribieran a este canal. Y seguimos con este recorrido. Aquí está este bol de bambú. Muy lindo. Este cuesta 129 pesos. Este portavazos. Este organizador en color dorado. Está hermoso. Cuesta 150 pesos. Si alguien tiene alguno de estos organizadores en casa, por favor, me encantaría. Que me dijeran en qué área o para qué lo ocupaste. No en qué área, en qué parte de tu cocina lo ocupaste. ¿Qué pusiste allá? Porque sí me gustó, me gustó mucho. Me lo quise llevar, pero dije, ¿cómo para qué? No sé. A veces uno compra por comprar. Y mejor pensar al 100% hasta el segundo seguro si lo vas a ocupar. Porque si no solamente, pues, compramos y arrumbamos. Así que si alguien tiene algo en casa, ese organizador, me encantaría que me dijera cómo lo ocupó y en qué puso en ese organizador, amigas. Esta es una pequeña canastita en color negro. Esa cuesta 79 pesos. Es un fruterito pequeño. También tenemos este para los cubiertos en color dorado. Este organizador en color dorado. Vean ustedes esos colores, el dorado, el negro, la madera, el blanco. Y pues, amigas, yo me despido desde acá. Espero que te quedes hasta el final de este video. No se olviden, antes de irse, por favor, suscribirse a este canal, regalarme un dedito arriba. Y por favor, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos estos videos que sube aquí su amiga Yvonne. Amigas, muchísimas gracias. Y nos vemos en otro próximo video. Si tienen alguna duda de algún artículo por el precio, solamente déjenme saber en los comentarios. Y yo con muchísimo gusto les respondo su mensaje. Así que, amigas, nos vemos en otro próximo video. Bye. 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 Bye.